Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 1 de diciembre. El régimen de Daniel Ortega detuvo al filósofo, sociólogo y excatedrático de la UNED Managua Freddy Quesada, tras criticar en sus redes sociales la puesta en escena de la dictadura, que exhibió en fotos y videos al obispo Rolando Álvarez recluido en la cárcel a Modelo. Quesada, de 65 años, ha sido maestro de generaciones de periodistas y sociólogos, y fue detenido por la policía orteguista la tarde del miércoles 29 de noviembre en su casa de habitación al sur de Managua, denunciaron agrupaciones estudiantiles. El catedrático nicaragüense fue despedido de la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 2018 por solidarizarse con los estudiantes que se manifestaron en contra del régimen de Daniel Ortega. Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua y PEN y la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN destacaron que el profesor es reconocido por su dedicación a la enseñanza en la comunicación y las ciencias sociales, así como la promoción del pensamiento crítico. La supuesta celda preferencial en la que el Ministerio de Gobernación exhibió al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, es en realidad una sala de visitas para presos extranjeros o visitas especiales en la cárcel a Modelo, confirmaron a Confidencial presos políticos excarcelados. La sala amueblada con sofás de cuero, un comedor y televisión por cable, está ubicada en el edificio administrativo del Ministerio de Gobernación dentro del Sistema Penitenciario Nacional y es muy diferente a las habituales salas de visita del penal, que los presos políticos describen como un galerón con varios cubículos. El expreso político John Serna asegura que las supuestas comodidades que el Ministerio de Gobernación atribuye al obispo son una falacia, puesto que en la Modelo, los reos son obligados a sentarse en bancas de concreto. Otro ex reo de conciencia que solicitó el anonimato indicó que la sala de visitas donde el obispo fue exhibido es usada principalmente para recibir a los familiares de los extranjeros que se encuentran recluidos en la Galería 300, a funcionarios de embajadas que llegan a visitar a los detenidos de sus países y a familiares de algunos presos que por algún motivo son de su confianza. En las imágenes divulgadas el pasado 28 de noviembre se muestra un salón perfectamente decorado y con variedad de alimentos, a pesar de que el obispo Rolando Álvarez en realidad está confinado a una celda de máxima seguridad en la cárcel a Modelo desde febrero de 2023. Dos sacerdotes nicaragüenses excarcelados y desterrados por el régimen de Daniel Ortega el 9 de febrero de 2023 denunciaron que durante los interrogatorios en la cárcel del Chipote, funcionarios del régimen les presionaron para que declararan en contra del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Ambos religiosos dieron su testimonio de forma anónima ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como parte de una audiencia en la que miembros de la sociedad civil y congresistas estadounidenses demandaron la liberación de Monseñor Álvarez este 30 de noviembre. Me amenazaron a mí y a mis familiares porque querían que declarara que el obispo era miembro de una organización que promovía un golpe de Estado y que recibía dinero de Estados Unidos y la Unión Europea, dijo uno de los religiosos. La audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes se da dos días después que el régimen orteguista divulgó imágenes de Álvarez en las que luce demacrado y con visible pérdida de peso. La liberación del obispo Álvarez es una de las principales demandas de una amplia mayoría de nicaragüenses, revela una encuesta de Sid Gallup contratada por Confidencial, en donde el 72% de los encuestados respondió a estar en desacuerdo con la detención y condena del religioso. Martín Arguello Leiva y Bernardo Arguello Celeverti, esposo e hijo respectivamente de la directora de la franquicia de Miss Nicaragua Karen Celeverti, están desaparecidos desde el martes 28 de noviembre, cuando la policía orteguista los habría sacado de la vivienda donde permanecían asediados desde cuatro días antes. Martín y Bernardo estuvieron incomunicados y asediados por agentes policiales, después que Celeverti y su hija Luciana Arguello fueron desterradas tras regresar de compromisos con el certamen de Miss Universo. Martín y Bernardo regresaron a Nicaragua el 19 de noviembre, mientras que Karen y Luciana viajaron a Miami y México, invitadas por la organización del evento. Ambos regresaron con maletas de Cheney's Palacios que la policía confirmó que requisó y entregó a familiares de ella, según una nota de prensa de la policía con fotografías y detalles de las pertenencias publicada el 30 de noviembre. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.